La Cucha y Santa Fe La Cucha y Santa Fe Te juegas y mientras vos llegas estoy soñando Y voy elaborando mil jugadas para llegar al arco de tu amor Ayacucho y Santa Fe Otro Pucho y Yavan Teres El invierno se me cuela en la sonapa del revés Mientras tanto el referido hacia el centro y atención Preparada la academia para dar exhibición No te pierdas la final que jugamos vos y yo Porque aquí no se suspende por mal tiempo la función Te juegas no importa la humedad y la neblina Mi amor es un partido de primera Que empieza cuando llegues a la esquina Te juegas por encontrarse el campo en buen estado Y yo seré un amante adelantado Que va a robar de un gol Se juegas y mientras vos llegas estoy soñando Y voy elaborando mil jugadas para llegar al arco de tu amor